El show de la ciencia Hoy en nuestro programa, El Radar ¿Cómo funciona? Su rol en el tráfico de control aéreo Y los lanzamientos satelitales Los orígenes del radar se remontan a fines del siglo XIX Cuando Heinrich Hertz probó que las ondas de radio Ondas electromagnéticas como las de la luz Podían ser reflejadas por objetos metálicos Poco después, Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos Comenzaron a desarrollar sistemas de detección que culminaron En los años 30, con el nacimiento del radar El radar, sigla de la expresión en inglés Radio Detection and Ranging Que significa detección y ubicación por radio Detecta objetos remotos en el espacio También puede abrir las puertas de un edificio O cambiar los semáforos Si utilizan los barcos, en los aviones, en los puertos y en los aeropuertos Como un faro en la oscuridad El radar envía un as de ondas radioeléctricas Hacia una porción del espacio Las ondas de radio son invisibles Pero como las ondas electromagnéticas Viajan a la velocidad de la luz A 300.000 kilómetros por segundo Cualquier objeto en el camino del as transmitido Como un aeroplano Reflejará algunas de las ondas otra vez hacia el radar Como se conoce la velocidad de las ondas La distancia del objeto puede ser calculada Miviendo el intervalo de tiempo Entre la señal inicialmente transmitida Y la recepción de su eco Esencialmente el sistema de radar consta de un transmisor Una antena y un receptor El transmisor envía un rayo de pulsos cortos Cada uno de unas pocas millonésimas de segundo de duración Estos pulsos forman lo que se conoce como tren de ondas de radio El tren de ondas es enviado hacia la antena A través de un tubo metálico llamado guía de ondas Cuando las ondas se emergen de la línea de ondas Son proyectadas contra el receptor de la antena Que generalmente es una pantalla metálica El reflector refleja y concentra las ondas En un as de diversos espesores Y la forma y el tamaño de la antena Determinan el espesor del as Y también su alcance Cuanto más grande es la antena Más fino y direccional es el as Y su alcance es mayor Una antena de forma rectangular Que es más ancha que alta Transmite un as fino pero amplio en altura Muchas veces la antena gira alrededor de su eje vertical Para escudriñar el espacio en todas direcciones Por ejemplo algunos de los radares utilizados Para el control del tráfico aéreo Rotan un promedio de 6 veces por minuto Y dan la posición de una aeronave cada 10 segundos Luego de enviar un impulso hacia el espacio El radar escucha el eco reflejado Lo hace durante unas milésimas de segundo El tiempo suficiente para que las ondas Lleguen a su objetivo y regresen a la antena Antes de enviar otro impulso El eco reflejado es recibido por la misma antena Que se utilizó para transmitir la señal inicial Un dispositivo conocido como célula TR Célula de transmisión-recepción Actúa como interruptor La célula TR suprime momentáneamente el receptor Durante el corto periodo en que se transmite el pulso Pero la reactiva a tiempo Para recibir los pulsos eco Para impedir la confusión entre el eco Y otras ondas provenientes de otros radares El receptor solo es sensible a la frecuencia de las ondas Que emite el transmisor En una primera etapa El receptor detecta y amplifica las señales recibidas Ya que son muy débiles Son mil millones de veces más débiles que las señales iniciales En una segunda etapa El receptor selecciona los diversos ecos que le llegan Si el propósito de radar es detectar aeronaves Por ejemplo El receptor desechará cualquier eco de objetivos estacionarios Como árboles y edificios Lo hace aprovechando un conocido fenómeno físico llamado Efecto Doppler Experimentamos este efecto cuando escuchamos la bocina de un tren en movimiento Por ejemplo Cuando el tren viene hacia nosotros La bocina se vuelve más aguda Por el contrario Cuando se aleja El sonido se vuelve más grave Lo mismo ocurre con las ondas de radio Si el objeto que encuentra es un avión acercándose al radar Las ondas reflejadas se comprimen y aumenta su frecuencia Por el contrario Si el avión se está alejando del radar Las ondas reflejadas se distienden Y su frecuencia disminuye Por otra parte Cuando el objeto que encuentra es estacionario Por ejemplo una montaña La frecuencia de la señal del eco Es igual a la frecuencia del pulso emitido Así es como el receptor puede distinguir el eco móvil El reflejado por objetos en movimiento Del eco estacionario no deseado El efecto Doppler también permite que el receptor determine la velocidad del objeto Midiendo la diferencia entre la frecuencia de las ondas emitidas por el radar Y la de las ondas reflejadas por el objeto Los radares utilizados por la policía para detectar automóviles Que exceden los límites legales de velocidad Operan bajo el mismo principio Como el radar conoce la dirección delantera En la cual el eco reflejado es el más fuerte Además del tiempo de retardo del eco Tiene todos los datos que necesita Para definir la posición de un objeto en movimiento Una calculadora procesa todas las ondas de radio útiles Las compila Y las traduce en información Que el usuario del radar Puede comprender Con niebla y oscuridad El radar detecta objetos ubicados a kilómetros de distancia Extiende la vista humana con gran agudeza y asombroso alcance Y a los sistemas de radar Los pasajeros y la mercadería pueden circular Seguros Todos los días, cualquiera sean las condiciones climáticas Miles de aeroplanos en todo el mundo Despegan, vuelan a destinos lejanos Y aterrizan sin incidentes Para asegurar su seguridad Estas aeronaves están siendo continuamente monitoreadas En tierra y durante el vuelo Los controladores de tráfico aéreo Descansan en varios instrumentos para hacerlo Cumpliendo con los reglamentos de control de tráfico aéreo Los aviones utilizan vías aéreas específicas Estas vías aéreas Que corresponden a corredores aéreos bien definidos Están marcadas por balizas en tierra Instaladas por todo el planeta Excepto en los océanos y los desiertos Estas balizas son instrumentos navegacionales invaluables Un tipo de baliza Es la baliza de alcance omnidireccional De muy alta frecuencia Conocida por su sigla inglesa DOR La DOR consta de una serie de antenas Dispuestas en forma de corona Que emiten continuamente señales de radio En todas direcciones Esa señal recogida por un receptor a bordo de la aeronave Lleva la identificación de la baliza También le da al piloto una indicación de la posición de la aeronave Señalando el ángulo formado por la línea que une el avión con la baliza por un lado Y la línea entre el aeroplano y el norte por el otro Otro tipo de baliza llamada EMB o equipo de medición a distancia Se asocia generalmente con la DOR La EMB consiste en una antena vertical E indica a los pilotos la distancia que los separa de la baliza El avión emite una señal de radio codificada Cuando la EMB la recibe la retransmite de inmediato Midiendo el tiempo de retraso entre la transmisión de la señal y su regreso El receptor a bordo del avión Mide la distancia entre la baliza y la aeronave Las balizas BOR y EMB Permiten a los pilotos saber su posición exacta en el espacio Esta también es exhibida en las pantallas de control de tráfico aéreo En forma de pequeños triángulos numerados a lo largo de las rutas aéreas Cuando el avión sobrevuela una baliza El piloto lo notifica a la torre de control El controlador puede entonces asegurarse de que el avión Este volando de acuerdo con el plan de vuelo En los centros de control de tráfico aéreo más modernos Una terminal de controlador consiste en una pantalla de televisión de muy alta definición Cuyos colores pueden ajustarse a gusto del controlador La pantalla muestra de manera sintética La situación de una sección del espacio aéreo Muestra en forma de pequeños cuadrados La posición pasada y presente de los aviones Que es medida por un grupo de radares primarios y secundarios Los radares primarios dan la trayectoria y el rumbo de un avión Miviendo el intervalo de tiempo entre la transmisión de un tren de ondas Y el regreso de las ondas reflejadas por el avión Con frecuencia por encima del radar primario hay un radar secundario que consiste en una antena rectangular Y que transmite una señal interrogativa codificada Un transponder o radiofaro de respuesta colocado a bordo del aeroplano recibe esta señal Y la responde con otra indicando la identidad y la altura del avión Toda la información recogida por el radar es desplegada en la pantalla del controlador En forma de rótulos unidos a cada símbolo que representa un avión La información se actualiza cada 4 a 10 segundos Si lo desea el controlador puede también ver los datos concernientes al plan de vuelo de un avión Puede querer ver por ejemplo el futuro itinerario de un aeroplano También puede ver a qué hora el avión debe sobrevolar la próxima baliza Los controladores de tráfico aéreo utilizan estas imágenes detalladas Para asegurarse que los aviones mantengan una distancia segura entre sí todo el tiempo El controlador debe ser capaz de detectar por adelantado cualquier posibilidad de colisión Para ello se ha asistido en gran medida por su terminal computarizada Para que en caso de cualquier emergencia mostrará inmediatamente una señal de alarma Las emergencias pueden ser situaciones muy diversas Los caminos de los aviones que convergen Una repentina pérdida de altitud O hasta un secuestro La señal de alarma atrae la atención del controlador hacia el problema Que entonces puede decir a los pilotos cómo proceder para ratificar la situación Una aeronave permanece vigilada por los centros de control hasta el momento de su aterrizaje Para esta etapa final el piloto descansa en su sistema instrumental de aterrizaje o SIA Un sistema SIA consiste en varias antenas Algunas de estas antenas que están situadas al final de la pista de aterrizaje Emiten unas en forma de plano horizontal que pasa a lo largo del eje de la pista Otras que están ubicadas a ambos costados de la pista cerca de donde las ruedas tocan tierra Envían un arse en forma de plano vertical a la anterior Con una inclinación de unos 3 grados La intersección de estos dos planos determina la trayectoria ideal de descenso del avión Los receptores del avión indican al piloto cuál es la diferencia entre la posición real de la aeronave y la ideal Las técnicas de control del tráfico aéreo están mejorando constantemente Puede que no falte mucho para que los satélites transmitan las posiciones de los aviones directamente a computadoras en tierra Una de las últimas técnicas de representación satelital utiliza el radar Y cuando un dispositivo de radar es puesto en órbita Se limitaría la trayectoria del cohete lanzado Como otro sistema de radar ¿Qué haríamos sin estos dispositivos? El lanzamiento de los satélites y la cartografía aérea son áreas en las cuales el radar cumple un papel de importancia crucial Algunos radares llamados radares de trayectografía pueden con exquisita precisión rastear la trayectoria de un cohete a medida que es lanzado al espacio Utilizados al poner en órbita los satélites, estos radares están equipados con una enorme antena parabólica que emite un haz muy fino de ondas de radio Las calculadoras en el centro de lanzamiento mantienen los radares de trayectografía continuamente al corriente de la trayectoria planeada del cohete Entonces los radares pueden enfocar sus haces en el cohete para poder rastrear todos sus movimientos Los radares de trayectografía pueden medir la posición del cohete continuamente y con precisión Con pocos metros de error en la trayectoria y unas pocas centésimas de grado de error en el rumbo Pueden hacer esto actuando como radares primarios o secundarios Como radares primarios transmiten un tren de ondas que es pasivamente reflejado en el cohete Como radares secundarios transmiten una señal interrogativa a la cual responde un dispositivo a bordo de la nave La información recogida por el radar de trayectografía puede ser vista en una pantalla de televisión Esto permite al controlador asegurarse de que el cohete no se ha desviado de su curso y permanece dentro de la faja de seguridad que le fue asignada La faja de seguridad es el espacio aéreo en el cual el cohete puede proseguir sin que su destrucción presente ningún peligro a la gente en tierra Si el radar de trayectografía detecta una trayectoria anormal, el controlador puede intentar corregirla Como último recurso, puede que ordene la destrucción del cohete El alcance de un radar de trayectografía es de aproximadamente 5.000 kilómetros Con tal alcance puede determinar parámetros tales como la velocidad, el rumbo y la altitud de un satélite en el momento crítico de llegar a su órbita Los radares de trayectografía se utilizan para controlar el lanzamiento y la puesta en órbita de los satélites Algunos satélites de observación están equipados con otro tipo de radar, un radar de apertura sintética o RAS Este radar es un sistema cartográfico que funciona desde el aire que consiste en imágenes basadas en la interpretación de haces de microondas A medida que el satélite orbita, la antena del radar emite un haz de ondas en forma de pulsos hacia tierra Las ondas son reflejadas por cada punto de la superficie terrestre La antena recoge el eco El eco es entonces sintetizado en un detallado mapa de la superficie Pero la interpretación de la imagen del radar por sí sola puede resultar engañosa Por ello se la compara muchas veces con una imagen óptica en colores En la imagen del radar, la luminosidad de un punto dado es proporcional a la intensidad del eco Y la zona correspondiente refleja hacia el radar La intensidad del eco depende de propiedades físicas de la superficie Tales como la inclinación y la rugosidad Los micro-reñieves como por ejemplo las represas de los ángulos Fortalecen la reflexión de las ondas hacia el radar Las imágenes del radar también pueden ayudar a demarcar con claridad Un frente de deforestación en una región inmensamente boscosa Pero una imagen radar de aguas calmas aparece como una superficie negra Cuando está calma, el agua se comporta como un espejo Refleja las de ondas transmitido por el radar en dirección oculta a la de su impacto De modo que las ondas reflejadas no regresan al radar Por el contrario, en aguas agitadas, las ondas producen varias reflexiones que amplifican el eco hacia el radar En la imagen del radar, un mar turbulento por ejemplo, se vea bastante claro Por ello un derrame de petróleo es fácil de detectar aún en aguas turbulentas Sin importar lo del grado que sea, reflejará la onda del radar en dirección opuesta a la del radar Como una mancha oscura en medio de una extensión de color claro El derrame de petróleo se destaca perfectamente en la imagen de radar El radar de apertura sintética provee una resolución de imagen de cerca de 30 metros en tierra Además, revelará con asombrosos detalles ciertas estructuras metálicas Como barcos o rieles de ferrocarriles Que son muy pequeños e invisibles en imágenes ópticas Estas estructuras ven claramente en la imagen del radar Porque el metal es un excelente reflector que envía un poderoso eco al radar El radar de apertura sintética puede recoger imágenes de día y de noche Sin importar la nubosidad Debido a la precisión particular de las imágenes que recogen Los radares de apertura sintética ubicados en satélites Son los instrumentos por excelencia para mantener una vigilancia exhaustiva sobre nuestro planeta En 1981, gracias a su radar a bordo, el transbordador espacial Columbia Descubrió una red de vías fluviales de millones de años Esta red hidrográfica está oculta en el lugar más inesperado Bajo las arenas del desierto de Sahara Descubrió una red de vías fluviales de las imágenes